Y en una de las manifestaciones de estos días contra el racismo hemos podido ver un gesto importante y más teniendo en cuenta el clima de violencia que se está viendo en estas últimas semanas. Ha ocurrido en Londres, vean. Este hombre, militante del movimiento antirracista, rescató y cargó sobre sus hombros a un manifestante de extrema derecha que resultó herido en un enfrentamiento entre bandas rivales durante los disturbios que se produjeron tras una manifestación. No dudó en poner a salvo a un hombre con el que no comparte ninguna creencia. Hubo un enfrentamiento en las escaleras. El chico terminó solo en el suelo recibiendo golpes. Nos apresuramos a sacarlo de allí para evitar que lo pisotearan. Solo pensé que había un ser humano en peligro y que iba a terminar muy mal si no interveníamos. Y eso fue todo. En mi mente solo estaba la seguridad y protegerlo.